El origen partidario de cada uno de ellos. También es importante entonces entender que el gobierno debe girar en torno a las necesidades del ciudadano. Porque muchas veces como ciudadano acudimos a una dependencia para pedir la posibilidad de abrir una empresa. Y en la Secretaría de Desarrollo Económico, y aquí está nuestro secretario Pablo Rodríguez Regordosa, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, nos dicen, aquí están los requisitos de mi dependencia, pero tienes que ir a sacar un permiso a la Secretaría de Salud y tienes que estar sacando un permiso en protección civil que tiene que investigarte. Y el ciudadano entonces acaba girando en torno a la estructura de gobierno. Y además el gobierno de Puebla está rentando actualmente una gran cantidad de inmuebles, por lo cual están dispersas las secretarías. Gastamos más de 6 millones de pesos mensualmente en rentas de inmuebles. Por eso hemos iniciado un proceso para recuperar todos los inmuebles que se tenían en comodato y que no están generando un ingreso para el gobierno del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!